Catequesis Familiar Si Dios está conmigo ¿A quién he de temer? Si Dios va junto a mí ¿A quién he de temer? Si Dios está conmigo ¿A quién he de temer? Si Dios va junto a mí Solo Dios basta Solo Dios basta ¿A quién he de temer? Si Dios va junto a mí ¿A quién he de temer? Si Dios va junto a mí ¿A quién he de temer? Si Dios va junto a mí ¿A quién he de temer? Si Dios va junto a mí Hola, qué alegría encontrarnos nuevamente Bienvenidos a nuestra Catequesis Familiar El tema de hoy ¿Qué sigue después de la Primera Comunión? Recordemos que uno de los frutos de la Comunión Es nuestra unión con Cristo Y nuestra unión con su Iglesia Por eso, cuando asistimos a la Misa Y recibimos la Comunión Esto nos debe llevar a ver A todos los demás como nuestros hermanos Los hermanos que participan con nosotros En la Eucaristía Que comen del mismo pan En la Eucaristía Y que son hijos del mismo Dios La Eucaristía fortalece los lazos de unión De amor con nuestros hermanos Con quienes estamos unidos Desde el momento del bautismo Por eso es importante reunirnos A compartir el mismo pan Jesús se entrega en ese pan Y en ese pan de la unidad Nos une a nosotros Nos une en el mismo cuerpo En el mismo espíritu En el Espíritu de Dios Que es amor Por eso, la Eucaristía Nos debe llevar a vencer el egoísmo A vencer las críticas A vencer todo tipo de división entre nosotros Y más bien A vivir la paz La solidaridad Y la reconciliación La Santa Misa También nos envía a una misión La palabra misión La palabra misa Tienen la misma raíz del verbo en latín Mitere Que significa enviar Entonces, cuando somos despedidos en la misa Nos dicen Pueden ir en paz ¿Qué significa esto? Significa ser constructores de paz En medio de nuestros hermanos Anunciando las enseñanzas de Jesús Y además de eso Siguiendo el ejemplo de Jesús Y es en la Eucaristía Que somos enviados a la misión De la misma manera que Jesús Se entregó por nosotros También nosotros nos debemos entregar Por nuestros hermanos Para amarlos Para ayudarlos Recordemos aquellas obras de misericordia Y para ello vamos a recordar La parábola del buen samaritano Respondiendo Jesús dijo Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de salteadores Los cuales después de despojarlo Y de darle golpes Se fueron dejándolo en medio muerto Por casualidad Cierto sacerdote Cierto sacerdote bajaba por aquel camino Y cuando lo vio Pasó por otro lado del camino Del mismo modo también Un levita Cuando llegó al lugar y lo vio Pasó por el otro lado del camino Pero cierto samaritano Que iba de viaje Llegó a donde él estaba Y cuando lo vio Tuvo compasión Y acercándose Le vendó sus heridas Derramando aceite Y vino sobre ellas Y poniéndolos Sobre su propia cabalgadura Los llevó a un mesón Y lo cuidó Al día siguiente Sacando dos denarios Se los dio al mesonero Y le dijo Cuídalo Y todo lo demás que gastes Cuando yo regrese Te lo pagaré ¿Cuál de esos tres Piensas tú Que demostró Ser prójimo El que cayó En manos de los salteadores Y él le dijo El que tuvo misericordia De él Y Jesús le dijo Ve tú Y haz lo mismo De esa manera Nosotros después de la Eucaristía Somos enviados por el Señor Para tener esa misericordia Esa compasión Y expresarle Todo el amor A nuestros hermanos Y a las personas Con las que vivimos Nuestros familiares Nuestros padres Nuestros hijos Al salir de la Eucaristía Somos llamados A ser los buenos Samaritanos A ser los brazos De Jesús Dispuestos a amar Y ayudar A nuestros hermanos Y es a través De las obras De misericordia Que Dios Nos da un camino Para poder cumplir Esa misión Las obras De misericordia Son aquellas acciones Que nos acercan A Dios A partir de la ayuda A nuestro prójimo La iglesia Las ha dividido En obras De misericordia Corporales Y obras De misericordia Espirituales Recordémoslas brevemente Obras de misericordia Corporales Dar de comer Al hambriento Dar de beber Al sediento Dar posada Al peregrino Vestir al desnudo Visitar al enfermo Visitar a los presos Enterrar a los difuntos Y estas son las obras De misericordia Espirituales Enseñar Al que no sabe Dar buen consejo Al que lo necesita Corregir Al que se equivoca Perdonar Al que nos ofende Consolar Al triste Sufrir Con paciencia Los defectos De los demás Orar Por vivos Y difuntos Desde el comienzo La iglesia fue fiel A las enseñanzas De Jesús En el libro De los hechos De los apóstoles Que es el libro En el que se narran Todas las experiencias Que tuvieron los apóstoles Después de la muerte Y resurrección De Jesús Encontramos un relato En el que nos dicen Que ellos Acudían asiduamente A la enseñanza De las escrituras A la fracción Del pan Compartían entre ellos Como hermanos Y además Oraban Y de la misma manera Que los discípulos Vivieron esa comunión Con Jesús Y experimentaron Ese amor Entre ellos Tanto así Que el libro De hechos De los apóstoles Dice Mírenlos Como se aman Era un ejemplo Para todo el mundo Así mismo Nosotros estamos llamados A vivir de la misma manera ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios Allí encontramos Grandes tesoros Que pueden bendecir Que pueden mantener unida A nuestra familia Segundo A través de la oración Familia que ora unida Familia que reza unida Permanece unida Tercero A través De la eucaristía Asistir a la eucaristía Cada fin de semana Cada domingo Hace que Nos unamos nosotros Como familia Y en comunidad Y cuarto Compartiendo con los demás Tanto el tiempo Como practicando Esas obras de misericordia Con aquellos Que no tienen Tengamos presente Que la primera comunión No solo es un acto social En el que estamos reunidos Con nuestra familia Sino que es La continuación De nuestro crecimiento En la fe Y como familia Debemos emprender Ese camino Día a día Cantemos juntos Bañado de luz Estoy Por tu fuerte resplandor Envuelto en tu gloria y poder Tu rostro puedo ver Yo quiero cantar Para siempre En tu lugar celestial En tu lugar celestial Rodeado de ángeles Te quiero adorar 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 Te quiero adorar Rodeado de ángeles Actividades Ahora responde De las preguntas Que encontrarás En la descripción De este video Rodeado de ángeles Te quiero adorar Rodeado de ángeles Rodeado de ángeles Rodeado de ángeles Rodeado de ángeles